Ra, 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 ra Paquito, paquito, sueltate! dale para abajo a los ABC Ra, 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 ra Baquito, baquito, suéltate, mua Sale para abajo a los kate Ella rompe los esquemas, sin discusión el tema No somos ni Lenny Kelly, pero es un dilema Rafa, no sé que este es el problema Pero esperen, ese no es el tema Yo soy su alienígena, na, na Está quemada, ella baila hasta el tra, tra Está fuerte como machuca Le encanta cuando el raza la machuca Y ra, 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 ra Baquito, baquito, suéltate, mua Sale para abajo a los kate Ra, 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 ra Baquito, baquito, suéltate, mua Sale para abajo a los kate No baila así, suave a su manera Caliente como Fridera La nacido fiel en saque calera Gana todas las puestas A la pregunta, en la respuesta Si tienen precios, tú quieres, dime cuánto cuestan Va ganando en todas las puestas Referente como Crespo en el área No tiene conferno o es sicaria Mezclando como la masticaria Que viva el rap, esa es la nueva vaina Ra, 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 ra Ra, 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 yeah Baquito, baquito, suéltate, mua Dale para abajo a los kate Amel El homenito quien produce El de KVP, que viva el rap José Martínez, de Afetrada, de Ustanti Mena Royal Music, Alien, de Izele Flaric Yo David Flores, de Mitchell Williams Ha, ra, 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 na